Y esto es el Viru, la sonidera Tú sabes amor, tú que yo, te quiero mucho Mucho amigo decía, hoy por hoy ya no eres mía Ya no soy tu principito, tú no eres princesa mía Si tú con el caballero, él está quitando la vida Que me ha robado tu cariño, en el mundo más querida Dice que te está poniendo a enamorar, que me vas a olvidar Si mis flores se marchitan, porque tu amor necesitan Y mi amor también se va a marchitar, si conmigo ya no estás Y mirame a la cara, y dime si me tienes todavía Si ya no soy un hombre por lo que morías Que esa gata te hace soñar Y mirame a la cara, y dime si me tienes todavía Si ya no soy un hombre por lo que morías Que esa gata te hace soñar Solo por ella Solo por ella Solo por ella Solo por ella Palma los cumbieros, palma las cumbieras Todo haciendo palma que llegó la sonidera Hola, soy un hombre por lo que morías Y mirame a la cara, y dime si me tienes todavía Te amo pero no quiero Y por irte ni mirarte Y por eso yo estoy libre, tengo miedo de verte Y por eso yo estoy libre de encararte hoy de nuevo Te amo pero vivo fluyendo de este amor No da para mirarnos cara a cara Ya me quiero olvidar Pero cuando te veo Mi corazón estalla Por eso yo no quiero irte ni mirarte Mejor que continuemos como estamos Yo no quiero volver Dios me libre de este amor Pero igual te amo Yo no quiero volver Dios me libre de este amor Pero igual te amo El libre de este amor 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 Fui feliz Mucho tiempo a tu lado Nunca creí Que tenía que terminar así Es un momento Es un momento Que no olvidaré jamás Ahora tiene un nuevo amor El libre de este amor Pues quédate con él Y quédate con él Y que serás feliz Ya no hagas sufrir a mi corazón Yo me voy de aquí Tú serás feliz Quizás él te dé Quizás él te dé Lo que no te di Y quédate con él Y que serás feliz Ya no hagas sufrir a mi corazón Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Tú serás feliz Quizás él te dé Lo que no te di